En el momento no alcanza a darle la pelota, apenas si la rosa viene al arquero yendo abajo después del pie. 19 años, 1 metro 90. Y ahora Menose, tocando con Valentín. Abierto Méndez, para adentro pica Arizo, lo vio Valentín, va corriendo Arizo. Sacó a libera medias, al rebote, el pato, el pato, el pato, el pato, el pato. ¡Están gol! ¡Sarabia va! ¡Sarabia va a ganar Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Sarabia! ¡Sarabia! ¡Rodrigo Sarabia, señoras y señores! Una pelota que primero el pato, que después Betancourt, que después Sarabia. Pone y marca el primero. 34-40, marca el reloj. Pasa a ganar Peñarol. Peñarol 1, Plaza Colonia 0. El gol de Rodrigo, de Rodrigo Sarabia. ¡Es mío! Y va, pero no llega. Después le queda incómoda. ¿Sánchez es mío? No. ¿Bendacourt es mío? No. Sarabia sí. Pasala y está. Bendacourt tiene visión de cancha y abre. Y es muy bueno el pase, porque lo pone en carrera. Se la deja ahí, adelante, para que remate. Sin marca. Como antes Sánchez, que se vio tapado, la tocó para Betancourt. Como no pudo, Arezzo, que intentó tocar hacia atrás. Era más Peñarol.